Ayana Rivera, defiende a su padre Lupillo Rivera, de los ataques que hace su hermano, Juan Rivera en su contra. Esto es de no acabar, la familia Rivera cada uno por su parte. Ayana Rivera, publicó en las redes sociales lo siguiente debes dejar, que ellos se encarguen de su propio problemas, porque al final el que es tu tío ese es tu tío, al final del día ese es mi papá, mi papá. No se puede, hacer simple entrevista sin Juan, llorando por ello, entonces la llegada de repente, fuera con una canción, usando, el vivir de mi padre, imagen de leyenda para aprovechar, como ya no puede colgarse de mi tía ahorita está como chango peludo, colgándose de él, imagen de mi padre, si no puede verlo eso sobre ti, pero estoy segura de yo misma veo lo que veo y nadie puede cambiarlo. Estas fueron las palabras dichas por Ayana Rivera en defensa de su padre. Seguiremos manteniéndoles al tanto, de la familia Rivera.